¡Hola! ¿Qué tal amigas y amigos? Continuamos trabajando con esta hermosa labor que es la tortuguita. Vamos a utilizar los siguientes tonos que son verde kiwi, verde musgo, blanco, siena natural, tierra quemada, me voy a apoyar de un pincel número 3 lengua de gato. Vamos a comenzar a trabajar con esta parte de aquí de su caparazón. Toda esta área la voy a pintar con siena natural. Recuerden que siempre vamos a aplicar abundante pintura y difuminar muy bien hacia los lados. Voy a pintar toda esta área de aquí. Vamos a dar sombra con tierra quemada en esta parte de aquí detrás de su cabecita y difuminamos muy bien. Ahora vamos a aplicar tierra quemada en la parte de en medio y solo vamos a ir difuminando muy bien hacia los lados. Aquí también voy a continuar aplicando tierra quemada y solo continúo difuminando muy bien hacia los lados pero sin tapar el tono de base que fue el subsistencia natural. Y ya está. También vamos a dar sombra en esta parte de aquí junto de su caparazón con tierra quemada. Ahora vamos a lavar muy bien nuestro pincel y vamos a utilizar blanco para dar luz. Vamos a tomar solamente una pequeña cantidad de blanco en nuestro pincel y vamos a comenzar de arriba hacia abajo. Vamos a ir aplicando y difuminando un poquito hacia adentro. Continúo aplicando blanco de aquí hacia este lado. Voy girando mi labor. Y continuamos aplicando el blanco. ¡Gracias! Marcando muy bien todo el contorno y llevando la luz hacia adentro. Vamos a pintar toda la base de su mano con verde kiwi. Toda la base irá con verde kiwi. Vamos a utilizar verde musgo y vamos a dar sombra con él en esta parte de aquí donde sale su manita. Solamente agregamos sombra y difuminamos muy bien hacia adentro de su brazo. En esta parte de aquí también vamos a agregar sombra y difuminamos hacia este lado. Aquí también voy a aplicar sombra con verde musgo y solamente difumino muy bien con movimientos circulares. Utilizando recuerden pequeñas cantidades de pintura y poco a poco vamos a ir aplicando más. En esta parte de aquí donde dobla su manita también vamos a aplicar sombra con verde musgo. Y solo difuminamos un poquito hacia adentro. En esta parte de aquí también voy a aplicar una cantidad de verde musgo. Voy a girar un poquito mi labor. También vamos a dar sombra aquí en medio de cada dedito. Aquí también. Y solo difuminamos un poquito. Ahora vamos a lavar nuestro pincel y vamos a proceder a dar luz con blanco. Tomando también pequeñas cantidades de pintura con mi pincel. Voy a aplicar blanco de aquí hacia este lado. Vamos aplicando y difuminando muy bien. En esta parte de aquí también voy a aplicar. De la misma forma que estoy pintando esta manita van a pintar la otra que tiene aquí sosteniendo el aro. Aquí también voy a aplicar luz con blanco. Aquí también. En este dedito. En cada uno de los dedos vamos a aplicar luz con blanco. También en el contorno. Aquí vamos a continuar aplicando. Aquí también. Aquí también. Ahora vamos a pintar toda la base de su pie con verde kiwi. Y vamos a pintar toda esta parte de aquí. Esta parte que marca su talón no la vamos a pintar. Todo lo demás sí. Vamos a dar sombra con verde musgo en esta parte de aquí. Y difuminamos muy bien hacia adentro de su piecito. Aquí también vamos a aplicar verde musgo. Y solamente difuminamos muy bien. También en esta parte de aquí vamos a aplicar verde musgo. Ahora vamos a lavar muy bien nuestro piecito. Y vamos a dar luz con blanco. Voy a aplicar luz en esta parte de aquí. Y difumino pero muy poquito. Aquí también en el contorno vamos a aplicar blanco para dar luz. En esta parte de aquí también voy a aplicar luz con blanco. Solamente aplico y difumino hacia arriba de su piecito. En esta parte de aquí también vamos a aplicar luz con blanco. Y difuminamos muy bien con movimientos circulares. Y ahora vamos a aplicar luz con blanco. Giro un poquito mi labor. Y también daremos luz con blanco. También daremos luz con blanco de aquí hacia arriba. toda esta parte de aquí la voy a pintar con verde musgo ahora voy a utilizar blanco y solamente voy a dar luz en esta parte de aquí de la misma forma que estoy pintando este piecito van a pintar el otro también vean qué bonita se ve de esta forma amigas y amigos es como vamos avanzando con esta hermosa labor espero les haya gustado este vídeo si les gusta recuerden no olviden darle me gusta no olviden suscribirse a mi canal amigas y amigos para que día a día seamos más si ustedes gustan pueden compartir mis vídeos añadir los favoritos recuerden que este diseño se los compartí en mi página que se llama pintando con conny es en facebook nos vemos muy pronto y que estén muy bien bye y 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